Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Vea lo que pasa en tu ciudad, en el Estado, en el país, en el mundo. Noti 9 de la tarde, lunes a viernes, 13 horas. Jamás pensé que un celular iba a ser el causal casi de divorcio de una pareja. Viste que está la típica frase, estrés en parada. Esto va a ser un celular. Parece que hay una pareja que comparte un celular. Los dos dicen que usan ese mismo teléfono para laburar. El tema es que uno parece que es más vago que el otro. No sé qué es lo que está pasando. Es la historia de un celular. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Centro Médico. Visual Láser. Unidos por tu salud. Agua Cristal. Confianza en cada gota. Cero. La imagen de su salud. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presentan. Dos carpetas de investigación por supuestos casos de acoso sexual en instituciones gubernamentales se ha iniciado. Así lo dio a conocer Silvestre Álvarez Ramón, vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a las Víctimas de la Fiscalía General del Estado. Cuatro casos de acoso laboral a mujeres en Tabasco se ha presentado. Es lo que informó la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez. En Tabasco no están sancionando el acoso laboral a mujeres. Así lo reconoció Nelly Vargas Pérez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres. La mayor violencia que sufren las mujeres es desde el núcleo familiar. Así lo señaló la directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Una marcha y una conferencia realizaron en apoyo a la campaña del Día Naranja en el municipio de Nacajuca. Roberto Villalpando Arias, presidente municipal de Macuspana, tiene en total abandono a las calles de la cabecera municipal. Fallas en el servicio de Internet Infinitum se debieron a un corte de fibra óptica por trabajos de quema de pastizales, así lo informó la empresa Telmex. A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Notinueve para recibir toda la información. Gracias por continuar en la programación del canal 13.1, transmitiendo ahora las noticias aquí en Notinueve en la final, en el final de jornada de este jueves, como siempre con mucha información de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo. Soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención y le reiteramos la invitación para que nos acompañe a partir de este momento y se entere de la noticia para que nadie le cuente. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos del sur de Veracruz, del sur de Oaxaca, norte de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y por supuesto Yucatán. A todos ustedes quienes nos ven a través de la televisión abierta, gracias de verdad por darnos esta oportunidad de seguirles correspondiendo con información, con trabajo de responsabilidad que siempre ha mantenido este programa durante 39 años al aire. Muchas gracias en verdad a todos ustedes, a nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención. Repito, mi nombre soy Miguel Ángel Vargas y quiero recordarles a todos ustedes que a través de la red pueden seguirnos en tres plataformas. La primera de ellas en www.canal9tabasco.com. La segunda a través de la red social Facebook en su plataforma Facebook Live nos localiza como Noti9Tabasco. Y a través del canal YouTube, suscríbase, canal 13.1 Villahermosa es la tercera opción. A través de Twitter, siga la cuenta arroba Noti9, siga la cuenta arroba migue-vargas para estar informados y ahí estamos interactuando con información que se esté generando hasta el momento. Agregue a su teléfono celular, agréguelo con el nombre de Noti9, agregue el 9932-679822, repito, 9932-679822. Si no, alguna fotografía, algún video, algo con lo cual usted guste acompañar su mensaje, su denuncia, su servicio social, su saludo, para nosotros es de vital importancia que usted siga siendo parte de esta familia de Noti9. Y claro, también recordarles a todos ustedes que a través de las dos líneas directas, 351-3287 o con 88 y una alada sin costo, el 0800-714-4323, son las opciones que le damos para que ustedes sean parte de este espacio informativo. Así es que, sin más preámbulo, pues entramos de lleno con las noticias y esto es lo que hemos preparado para esta emisión de jueves. El vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Silvestre Álvarez Ramón, informó que en lo que va del año se han iniciado dos carpetas de investigación por supuestos casos de acoso sexual en instituciones gubernamentales. El funcionario estatal indicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes sobre estos dos casos para determinar las acciones que procederán. Esta es la información. No tengo el dato preciso, pero son dos casos. ¿Pero sobre qué? ¿Es laboral o sexual? Las denuncias, las dos denuncias. ¿Es acoso laboral o sexual? Pues son asuntos que tienen que ver con compañeros que trabajan en la misma dependencia. ¿Y en qué proceso? ¿Por eso? ¿Por ese acoso laboral? ¿Se están investigando? ¿En qué proceso? No, pues es lo que se está investigando. Tengo el dato porque yo no manejo las carpetas, soy superior jerárquico de esa área y solo sé que por lo menos este yo hay dos carpetas iniciadas que tienen que ver con acoso sexual. Vaya tema que no es que esté de moda, sino simplemente hay que poner atención y ejercer los derechos. Que se acaben los acosos, tanto sexuales como laborales, en los lugares de trabajo. Y sobre todo en el tema gubernamental, que es donde muchas veces quedan expuestas, sí, muchas féminas. Es una realidad. Y en algunos casos, hasta masculinos. Cuatro casos de acoso laboral. A mujeres en Tabasco se han presentado, fue lo que informó la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez. Sobre este mismo tema, la directora del Instituto Estatal de las Mujeres dio a conocer que ya se han tomado en cuenta estas denuncias y que han llegado de manera directa a esta institución. De esta manera, dio a conocer Vargas Pérez que se han presentado estas denuncias de mujeres que han sido acosadas en instituciones estatales y una última denuncia fue en contra de petróleos mexicanos. La funcionaria informó que se han recibido varios comentarios de acoso y amenazas a mujeres en dependencias de gobierno, pero hasta el momento solo han habido cuatro denuncias de manera formal, fue lo que dio a conocer. Gobierno, y no solamente gubernamentales, también privadas, la hemos detectado. Han llegado algunos casos a la Dirección Estatal de la Mujer a presentar algunas denuncias. Han sido tres casos esporádicos, pero sin embargo hemos atendido a las mujeres y las hemos acompañado en su proceso. El último fue en unas oficinas de Pemex, estamos llevando el caso. Hemos recibido verbalmente algunos comentarios de muchas mujeres que han recibido acoso laboral y sexual y que por el hecho de seguir teniendo su plaza o por que quieres tener la compensación, bueno, te quieras prestar a otras cosas. Sin embargo, las denuncias formales que hemos recibido son cuatro hasta la fecha en esta administración. Esto que acaba de mencionar precisamente Nelly Vargas Pérez es un tema común, no en una denuncia formal, sino es común que se den estos casos ya sea en la burocracia o inclusive en el tema de petróleos mexicanos. Desafortunadamente, ¿cuántas féminas, cuántas mujeres no han sido víctimas de acoso laboral o de acoso sexual? Con la oportunidad de que se les brinden contratos, plazas, plantas, trabajo, sueldo, compensaciones, en fin, son muchas las cuestiones. Pero estén ustedes, de verdad, como mujeres, que no rebasen esa línea. Hay que denunciarlo, hay que hacerlo público, hay que tener el valor de decir que ustedes valen mucho y se tiene que respetar los derechos de la mujer en cuestiones laborales. Sea quien sea el jefe, no se dejen amedrentar, sea quien sea la persona así conozca a Juan de las Pitas y diga que es el mejor amigo de Donald Trump, porque muchos resulta que siempre cuentan con ese poder, el mínimo, y lo explotan precisamente para hacer ese abuso, para hacer ese acoso. Y es donde la mujer debe prohibirlo. Denúncienlo, de verdad. Hay que acabar ya con esta mala práctica por parte de algunas personas que se valen de una mejor posición laboral, de tener un mejor control o de estar integrado dentro de la organización en una mejor posición como para poder realizar este tipo de abusos, porque no se le puede llamar de otra manera. Desafortunadamente, a veces queda como el tabú de que no digas nada porque es jefe y te puede despedir. No le digas nada porque si no te va a terminar el contrato. No le digas nada porque te va a correr y nadie te va a creer. Al contrario, los tiempos han cambiado. Los tiempos ahora hacen posible que a través de muchos canales de comunicación se pueda denunciar y que se acaben con estas arbitrariedades. Y de verdad, de una u otra manera, mujeres, hay que culminar con esto. Pero estén ustedes en tener el valor de hacerlo. Va a costar mucho trabajo, pero hay que hacer cambiar a todos aquellos quienes abusan precisamente de este poder. Y bueno, pues, sobre este tema, Nelly Vargas reconoció que en Tabasco no está sancionado el acoso. Sí, así lo dio a conocer. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas Pérez, señaló que en Tabasco no hay sanciones como en otros estados, en donde se despide al funcionario y se les inhabilita por 10 años, inclusive, en caso de un acoso laboral o sexual. Ante esto dijo que en estos casos sería la Fiscalía la que dictamine la sanción correspondiente en el transcurso de la denuncia. Y asimismo adelantó que se va a proponer 15 iniciativas de ley para este año en el Congreso para que se pueda sancionar estos casos de acoso sexual. Bueno, en Tabasco no está sancionado, en otros estados sí hay una sanción severa. Para aquellos funcionarios públicos que se les presente un acoso laboral y sexual, son despedidos de su cargo público inhabilitados por 10 años. Sí, en el momento que siga el curso normal de la denuncia, entonces ya en manos de la Fiscalía dependerá cuál es la sanción. ¿Sería necesaria hacer una propuesta legislativa? Sí, nosotros traemos dentro de los diseños para este año, traemos por lo menos 15 iniciativas de ley que vamos a meter a la Cámara de Diputados y que esta franja que hoy vamos a trabajar aquí va a estar incluida en esa iniciativa de ley. Así es que ahora también será trabajo de los actuales diputados en que tomen en cuenta todas estas propuestas iniciativas para de alguna u otra manera colocar sanciones ejemplares a quien haga este tipo de actividades, que se acabe el acoso sexual y que se acabe el acoso laboral. Desafortunadamente, esto no es una falacia, no es mentira lo que se menciona siempre en pasillos. Hay que acabar con esto. De alguna u otra forma, todos tenemos que contribuir poniendo nuestro granito de arena, cada quien desde una trinchera diferente y créanme que en este espacio informativo en Notineo estamos muy comprometidos con estos temas que aquejan a la sociedad, pero sobre todo en que los derechos se puedan respetar. Créanme que estamos en esa postura. El Instituto Estatal de las Mujeres dio inicio a los foros de prevención, atención y sanción a los casos de hostigamiento y acoso laboral y sexual en la Administración Pública Estatal 2019. De esto se trata la siguiente información. Estos trabajos que corresponden al marco del programa de fortalecimiento institucional y de acciones para combatir la violencia contra las mujeres de Tabasco generó la impartición de los foros de prevención, atención y sanción a los casos de hostigamiento y acoso laboral sexual en la Administración Pública Estatal 2019. Pero precisamente el día de hoy es tener este foro con mujeres, con hombres que están dentro de la Administración Pública Estatal y federal también, organismos desconcentrados y descentralizados para que entre todos identifiquemos la problemática, podamos poner un alto a ese acoso laboral y sexual que desde el poder se usa para condicionar las acciones de las mujeres en los espacios laborales. La titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas Pérez, señaló que se busca concretar acciones para fortalecer las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres, pues es un tema de sumo interés para el Instituto. Para concitar acciones encaminadas al fortalecimiento en las políticas públicas en materia de defensa de los derechos laborales y humanos de las mujeres. Para el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco es sin duda alguna la agenda de mayor interés, toda vez porque el acoso laboral que deriva el acoso sexual y el techo de cristal es, y de no hacer nada, seguirá siendo una arista de la violencia que a diario se ejerce en contra de las mujeres. La funcionaria estatal reconoció que en estos foros se plantearían tres acciones para avanzar en materia de derechos a las mujeres y construir nuevas instituciones sin hostigamientos ni violencia. Desde nuestra óptica lo miramos como parteaguas para detonar una serie de acciones que conllevan a la nueva reconfiguración en la administración pública que va, primero, el respeto a las mujeres sin distinto de edad, clase social o condición económica. El nuevo reacomodo organizacional en que las mujeres ocupen las posiciones de toma de decisión que por largo tiempo se merecen. Tercero, la consecución hacia el diseño de protocolos institucionales para saber qué hacer en caso de presentarse situaciones de hostigamiento y acoso en los centros de trabajo de la administración pública estatal. Con estas tres primeras acciones, y créanme que ya con ellas, damos cuenta de un significativo avance es como desde el instituto de estatal de las mujeres queremos hacer las cosas bien. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti9. Pues esto fue lo que dio a conocer entonces Nelly Vargas Pérez. Por su parte, el DIF municipal en coordinación con el Ayuntamiento de Nacajú, que realizaron una marcha y una conferencia en apoyo a la campaña del Día Naranja, con el que se genera conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. De esta manera, la alcaldesa Yanis Contreras García lideró esta caminata junto a la maestra Magaly Contreras García, quien es presidenta del DIF, entre otras personalidades del municipio. Con un contingente mayor a las 300 personas, entre mujeres y hombres trabajadores del Ayuntamiento, y vecinos que se unieron en bien de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, la marcha Pro Día Naranja inició saliendo del DIF municipal calle José María Morelos y Pavón de la Colonia El Carmen, caminando por la calle Alejo Torres hasta el Auditorio Municipal, donde finalizó con una conferencia impartida por la licenciada Lourdes Sánchez Gómbora. Por su parte, la presidenta municipal, Yanis Contreras García, agradeció al DIF municipal por esta marcha y por la plática realizada. En otras cosas, Roberto Villalpando Arias tiene en total abandono a las calles de la cabecera municipal. Hablando de Macuspana. En la cabecera municipal de Macuspana, las calles de la ciudad se encuentran en muy malas condiciones, pues presentan desgastes, hundimientos y alcantarillado en mal estado. Los vecinos manifiestan sus inconformidades, pues esta situación es un peligro para ellos y para los que transitan, pues son avenidas principales en las que también hay escuelas. Ahí tenemos principalmente el drenaje todo quebrado y tapado. Ya le tomaron foto a ustedes y ya tienen la prueba de que no nos tienen el abandono el señor Villalpando, señores. Esta calle es una de las principales transitadas y aquí tenemos a la escuela Rafael Ramírez, aquí al lado, señor. Inclusive zona céntrica. Zona céntrica, sí. Sin embargo, este problema se hace más notorio a la salida de la ciudad. En la carretera que conecta con varias de las comunidades más importantes de este municipio, siendo esta una de las principales rutas de transporte público y particular, la cual, señalan los vecinos, nunca se le ha dado mantenimiento. Aquí la situación en esa colonia, prácticamente presidentes van, presidentes vienen, y lo mismo, y cada día más peor. ¿En cuanto a las calles, las carreteras? Calles, carreteras, está pésimo. No, no, no hay... ¿Una de las principales salidas es hacia Belén? Hacia Belén, a Ciudad Pemex, San Fernando, San Carlos y... ¿Cuáles son las condiciones? Pésimas totalmente, carreteras. La cinta alfáltica está hecha una porquería, como dice aquel. Los vecinos aseguran que esta problemática no parece tener solución y se sienten ignorados por las autoridades municipales, por lo que piden que se atiendan sus peticiones. Queremos que la compongan y que haga algo él, si no va a hacer nada, pues que metan a otro, ¿no? Que haya muchas mejoras en cuanto a la delincuencia, como el alumbrado público, calles, drenaje, etcétera, etcétera. Señalan que desde las campañas no ha vuelto a ver al actual presidente municipal, e incluso algunos no lo conocen. ¿Ha venido, se ha acercado, presidente? No, él no se ha acercado, ni lo conocemos, ni sabemos quién es. No atiende nada, ese todo el tiempo está tomando su cafecito ahí en los portalitos y no atiende nada aquí en Macuspana. La colonia El Castaño está abandonada totalmente. ¿Solamente vino cuando campaña, entonces? Pues claro, porque le convenía. Ahorita, como ya no le conviene, ahorita lo que quiere, billete. No, él nunca ha venido por aquí, nunca, desde que es presidente municipal, nunca lo hemos visto en esta colonia nosotros, señor. ¿Qué les hace falta? A nosotros nos hace falta todo, seguridad, señor, principalmente seguridad, que es lo que no hay seguridad. ¿En qué colonia, señor? Aquí, en El Castaño, en todas las colonias, por ejemplo, no hay seguridad, señor. Pasa usted y nos asaltan, nos quitan cualquier cosa, los celulares y todo, señor. ¿Qué piden? ¿Qué le piden? ¿Y si no le den al gobernador? Que nos piden que nos manden seguridad, señor. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti 9. A continuación, le presento la siguiente recomendación del doctor Joaquín Rodríguez Hidalgo del Centro de Diagnóstico Cardiológico. Centro de Diagnóstico Cardiológico. Tu corazón en buenas manos. Hola. Hoy les voy a hablar de las arritmias cardíacas. La arritmia cardíaca es cualquier alteración del ritmo del corazón. Existen muchos tipos de arritmias y diversos orígenes y se deben estudiar, clasificar para poder dar un tratamiento adecuado en cada caso. ¿Qué es lo que siente una persona con arritmia cardíaca? Desde luego, puede sentir palpitaciones o latidos muy rápidos en su pecho sin causa aparente o también sentir de repente un latido muy fuerte como si su corazón le diera un vuelco o también no sentir nada y el médico lo diagnostica al tomar un electrocardiograma por otro motivo. Para poder precisar el tipo de arritmia, su frecuencia y desde luego cuál es su importancia clínica y poder dar un tratamiento adecuado en cada caso. A continuación le presento el pronóstico del clima para este viernes en Tabasco y el sureste mexicano. En las siguientes horas el sistema frontal número 62 se estará disipando rápidamente sobre el norte del Golfo de México. Mientras que sobre el sureste mexicano el paso de dos nuevas ondas tropicales estará favoreciendo los desarrollos nubosos y un potencial para lluvias fuertes a localmente muy fuertes. No obstante, para el día sábado el paso de una masa de aire seca y relativamente estable limitará el potencial de lluvias sobre Chiapas y Tabasco al mismo tiempo que ocasiona un ligero incremento de 1 a 2 grados en los valores de temperatura máxima. Centro Médico Visual Láser creó para ti una clínica integral para tu salud en donde encontrarás especialistas en oftalmología, traumatología, otorrinolaringología, medicina estética, disfunción, cráneo, vértebro mandibular y dolor facial, ginecología, pediatría, urología, cirujano general y médico internista. Visítelo en Quintingarados 218 en la Colonia Primero de Mayo o agende su cita al 315-0073 o 9933-15-0077. Centro Médico Visual Láser Unidos por tu salud. Vamos a la pausa, no se vaya, nosotros volvemos rápidamente con más información para usted y otras cosas aquí en Noti9. Si padeces migraña, dolor de cara y espalda, visita al Dr. Agustín Salazar, especialista en disfunción cráneo-vértebro mandibular y encontrarás rehabilitación para tu cuello, columna y cabeza. Quintingarados 218 Centro Médico Visual Láser Unidos por tu salud. Centro tiene talento, por ello nos sentimos orgullosos de premiarlo. Una vez realizado todo un riguroso proceso de selección y preparación, hoy, los niños de 10 en Centro están listos para vivir una gran experiencia. Disfrutarán de un maravilloso viaje a la Ciudad de México y recibirán una beca de apoyo durante 10 meses del calendario escolar si continúan con su excelencia académica. ¡Felicidades y buen viaje! Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad ¿Y tú, ¿sabes qué es el IEPC Tabasco? Es el IP, ¿no? No, creo. La verdad no, no se parece. Es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Es un instituto electoral que evalúa las elecciones electorales del Estado de Tabasco. El IEPC Tabasco es un organismo público local electoral responsable de organizar las elecciones para gobernador del Estado, diputado local, presidente municipal y regidores. Además, de promover la educación cívica y la participación ciudadana. Porque tu participación es nuestro compromiso. IEPC Tabasco. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca a los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le voy a dar la bienvenida al ingeniero José de la Cruz Díaz Morales quien es director del área de comercialización así como termina el licenciado Alan Yair Hernández Salaya jefe de promoción de artesanías del Instituto de Fomento a las Artesanías del Estado de Tabasco. Agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Y bueno José voy a iniciar contigo porque tienen un evento que yo en lo personal creo que es muy acertado. Qué bonito es lo Choquito porque al final de cuentas se trata de conocer todavía más lo que nosotros mismos producimos. Así es. Qué bonito es lo Choquito justamente es un evento el que está orientado para todos los artesanos para la participación de todos los artesanos y de los productores de alimentos de hechos con productos de la región. El evento es del 14 al 18 de agosto en el centro de convenciones. Tenemos un contemplado una participación de más de 190 expositores entre productores y artesanos. Es un evento en el que cual estamos tomando en cuenta para la programación conferencias talleres pláticas va a estar muy bueno el evento están todos cordialmente invitados les repito es del 14 al 18 de agosto en el centro de convenciones. ¿Cuáles de las regiones del estado de Tabasco van a participar? Todas las regiones todas las regiones o sea lo que nosotros estamos tratando de hacer es que la ciudadanía conozca lo que nosotros producimos pero también a su vez que también nosotros mismos consumamos lo que nosotros estamos produciendo así como en otras entidades también que hacen lo mismo eso es lo que estamos haciendo. Y en este caso va a incluir no solamente los alimentos porque hay que recordar que lo que se consume en la región de los ríos no puede ser lo mismo que se consume en la región de la Chontalpa. Así es de hecho todos los que participan son del estado los queseros los chocolateros los artesanos de Tenosí que de Comalcalco de Cárdenas hasta Cotalpa de todo el estado. Vamos a ver arte culinario seguramente por parte de todos ellos. por ahí también va a haber una muestra gastronómica durante todos los días una muestra gastronómica diferente para que nos visiten va a ser muy interesante y el acceso es totalmente gratuito. Oye y aquí también en qué bonito es lo chiquito que te quiero preguntar estas conferencias o talleres que se van a llevar a cabo son personas que se dedican precisamente a esta producción o vendrán personas de otra parte de la república para asesorar. En parte son personas que van a participar dentro del evento pero también tenemos conferencistas por ahí tenemos una chef muy conocida a nivel nacional la cual va a dar por ahí una plática muy interesante la verdad. Pero sí están todos cordialmente invitados. Y ya que estás hablando precisamente de este evento hay que recordarle a todos los artesanos del estado de Tabasco que podemos encontrar otros más tanto en la entidad como a nivel nacional. Está con nosotros Alan Yair Hernández Salaya pues platícanos Alan de qué se trata y qué eventos están a la puerta de la esquina para poder participar. Buenas noches Miguel Ángel pues gracias por el espacio para tus televidentes y pues el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura y a través del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco convocan a todos los artesanos que radiquen el estado de Tabasco al vigésimo primer concurso estatal de artesanías es la convocatoria la invitación que venimos a hacerle a todo tu auditorio en esta ocasión es el concurso estatal que se realiza anualmente en el cual hay ocho categorías que se califican es la de fibras vegetales tallado de madera textil y bordado tradicional talabartería alfarería y cerámica alfarería y cerámica mobiliario artesanal y materias primas diversas de igual manera se agregan tres categorías más una que es el reconocimiento especial al joven artesano en el cual participan jóvenes de 12 a 29 años se agrega el reconocimiento especial a la pieza de rescate de técnica ancestral el gran maestro y el galardón estatal de artesanías ahora quienes pueden participar en este en este concurso que me estás mencionando ah bueno para participar en este concurso tienen que estar registrados en el padrón estatal de artesanos y tienen que ser pues como la convocatoria lo dice artesanos o comprobar su residencia mayor a dos años que están aquí en nuestro estado y pues trabajar las materias primas que en Tabasco tenemos Alan Yair si alguien no está o no se encuentra en el padrón ¿puede acceder a él? si claro pueden visitarnos en las oficinas del instituto que están en prolongación de paseo de la sierra número 820 o pueden comunicarse al 314-2176 o 314-2177 de igual manera en nuestras redes sociales en Facebook como Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco Alan Yair ¿habrá una premiación para los ganadores? si en las categorías la premiación es de los tres primeros lugares el primer lugar se lleva 10 mil pesos el segundo 8 mil y el tercer lugar se lleva 6 mil pesos el galardón que es este el galardón estatal pues se le entrega es el máximo premio que tenemos en este concurso la bolsa de este premio es de 35 mil pesos y el gran maestro 25 mil y el reconocimiento especial es de 12 mil si es una bolsa de premios bastante amplia esto es para el próximo concurso estatal pero habrá invitaciones también para los nacionales si bueno aparte en este concurso estatal tenemos lo que es el reconocimiento a la excelencia artesanal en el cual hay tres categorías que es el guardián del tesoro artesanal el maestro artesano contemporáneo y el artesano aprendiz esta igual es una convocatoria estatal de ambas convocatorias la fecha límite para la recepción tanto de documentos como de sus piezas es hasta el 31 de julio así que es importante que si tienen alguna duda se comuniquen con nosotros y bueno en cuanto a los concursos nacionales si tenemos por ahí el concurso de textiles y rebozos 2019 el de grandes maestros del patrimonio artesanal el gran premio nacional de arte popular y el concurso de nacimientos mexicanos en el cual artesanos tabasqueños si han logrado destacar en este concurso especialmente en el instituto pueden entregar las piezas nosotros somos como el centro de acopio y las enviamos a las diferentes entidades en donde se desarrollan estos concursos sin ningún costo es el apoyo para todos los artesanos una pregunta si al momento que están participando y entregan ellos su artesanía deben estar dispuestos a vender o solamente tienen que mostrarlo no sé si esto sea una regla de participación si en bueno en los concursos si es muy importante eso el artesano tiene que estar dispuesto a vender su pieza de hecho al momento de que entregue cada artesano su pieza tienen que poner una fecha descriptiva en la cual explican la técnica que usaron para elaborarla y el precio de la pieza igual es muy importante pues ahí está la invitación para todos los eventos tanto estatales como nacionales y recordarles a todos ustedes que bonito es lo choquito y donde bueno José hay que recordar que será a partir del próximo 14 de agosto así es del 14 al 18 de agosto a partir de las 11 de la mañana a 9 de la noche en el centro de convenciones tabasco imagino que también habrá otras actividades muy independientes a todo lo que me mencionaste la participación de los tabasqueños si de hecho bueno dentro del programa también va a haber un grupo de niños que vienen ahí a cantar de la zona de Comalcalco va a estar muy interesante la verdad los invitamos a todos para que participen en este evento y sobre todo es temporada vacacional para que asistan los muchachos si sobre todo hay que aprovechar el tiempo libre que se tiene en estos momentos que muchos de los integrantes de la familia no están en clases universidad preparatoria o secundaria primaria o kinder no se preocupe por eso pues ya les agradezco ambos que hayan platicado con nosotros el día de hoy reitero la invitación a todos ustedes amigos televidentes y desearles muy buena suerte en todos estos eventos muchísimas gracias gracias por el espacio gracias a ustedes vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más este auxiliar diagnóstico nos ayuda para determinar el estado el estado de daño de la retina y determinar cuáles son los mejores tratamientos para llevar a cabo además nos ayuda también con el seguimiento otras enfermedades de importancia son las alteraciones de la interfase vitreomacular como el agujero macular la membrana epirretiniana este equipo realmente es lo último en tecnología plaza de la tecnología tiene la mayor variedad en telefonía y accesorios al mejor precio encuentra el equipo o complemento que necesitas no busques más aquí encuentras todo en un mismo lugar Juárez junto a Telmex centro plaza de la tecnología siempre encuentras y ahorras también compra en plazadelatecnología punto com el inicio de la cuarta transformación del país está marcado por el arranque de la construcción de la refinería de Dos Bocas ya está disponible la edición de la revista nacional energía y ecología punto MX en versión impresa y digital con todos los detalles patrocinada por Casoil Sanisur Diabás y Arenal Achonita estamos en redes sociales como Energeco un producto de Grupo Gremol en la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar tan solo en este último periodo las y los diputados presentaron cuatrocientas veintisiete iniciativas y aprobaron noventa y un modificaciones de ley y siete reformas constitucionales reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género nada dignifica más que el trabajo un trabajo que te da seguridad social que garantiza tus derechos que otorga atención médica que garantiza la igualdad de género un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le voy a dar la bienvenida a Ipanema Guzmán de Audio Tech porque nos va a platicar acerca de esta oportunidad que tenemos de aprovechar las promociones que han cambiado y que de verdad yo creo que es un muy buen beneficio sobre todo Ipanema pues un gusto platicar contigo que estés con nosotros el día de hoy y bueno recordarle a la gente que es Audio Tech Bueno Audio Tech es una empresa 100% mexicana comprometida a tener calidad de vida a través de la audición a toda la gente que bueno pues desgraciadamente he ido perdiendo por causas simples que la mayoría de las veces creemos que el utilizar audífonos por tiempos prolongados no nos puede estar provocando una pérdida auditiva o creemos que por ser jóvenes pues nunca nos va a suceder no hay infinidad de cosas por las que hemos perdido la audición como lo comento puede ser porque escuchamos los audífonos con bastante con bastante sonido o de igual forma no cuidamos las infecciones que llegamos a tener en el oído y bueno creemos que es normal el que de repente nos duela nos empiece a a lastimar los oídos el tener mareos pues cuando todo esto nos puede estar indicando algo ¿no? Claro y también para todas aquellas personas quienes han trabajado durante mucho tiempo y no han tenido el cuidado de su de los niveles de ruido de maquinaria exactamente algo similar y esto puede contraer un problema grave fíjate que hay muchísima gente que trabaja en maquinaria que normalmente les dan unos taponcitos que estos los aplastan los meten en el oído y disminuyen los decibeles la gente no los utiliza porque dice ay esos tapones ¿qué? cuando la realidad es que si te ayuda muchísimo a que no tengas estos problemas auditivos recordemos que los problemas auditivos ya no tienen edad y bueno pues es importante por eso estarnos revisando y normalmente nosotros en AudioTech recomendamos que se realicen una audiometría que es el estudio que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal estamos escuchando mínimo una vez al año como examen preventivo para que las personas puedan detectar a tiempo algún problema auditivo y le den una solución temprana que no nos esperemos hasta que ya no se pueda hacer lamentablemente nada ¿no? por eso recomendamos esta audiometría un estudio sumamente sencillo que solamente tarda 10 minutos y bueno normalmente cuesta hasta 2 mil pesos este examen el día de hoy para las primeras 10 personas de aquí de Tabasco que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en pantalla van a tener su examen totalmente gratis únicamente el día de hoy 10 personas como pueden ver en sus pantallas una audiometría es muy sencillo consta de que nos metan en una cabina aislada de ruido nos van a colocar audífonos y nos van a emitir sonidos lo único que hacemos es levantar la mano cuando escuchamos alguno de ellos no es doloroso y bueno pues así de inmediato vamos a saber cómo estamos escuchando y qué es lo que seguiría en caso de que tuviéramos un problema audítico y Panema ¿qué ocurre cuando alguna persona no cuenta con efectivo y la facilidad de que puedan utilizar alguna tarjeta de crédito? sí exactamente tenemos facilidades de pago hay meses sin intereses y esto con una tarjeta de crédito cuando la gente no cuenta con esta tarjeta de crédito actualmente hemos creado un crédito llamado el crédito AudioTech que lo solicitamos directamente en la sucursal y únicamente pedimos que no estén en buro de crédito y que lleven su credencial de lector el crédito se puede estar aprobando aproximadamente en una hora estamos hablando de que en caso de que se aprobara en una semana podríamos estar estrenando nuestros auxiliares auditivos desde 399 pesos al mes o bien podemos nosotros acomodar nuestro plan de pagos en 6, 12 y 24 meses este crédito AudioTech bueno únicamente lo solicitan en la sucursal nada de que personas por fuera o que dame tu número y yo te contacto todo es directo en la sucursal y bueno pues recuerden que hay más de 20 modelos auditivos la audiometría va a seguir siendo totalmente gratis aunque decidan este método del crédito y bueno pues estas promociones las tenemos justamente todo este mes para que la gente se pueda animar recuerden que estamos prácticamente en las últimas semanas del mes entonces hay que aprovechar la audiometría no duele y se puede realizar en niños a partir de 7 años y personas mayores de 30 años ya estamos recomendando que se realice una vez al año como examen preventivo y Panema es importante también lo que acabas de mencionar la cultura de que también protejamos nuestro oído de que protejamos nuestra forma de escuchar si hay que cuidar bastante muchas veces yo digo oye me prestas tus audífonos se me olvidaron los míos y no nos damos cuenta que a través de los audífonos podemos generar bastantes infecciones y pues realmente no tenemos la limpieza de estar que te quitas el audífono limpiarlo y luego prestarlo realmente si tú tomas un audífono y lo ves siempre tienen residuos de cerilla claro tú no te das cuenta y lo usas así pues no pasa nada no crees que es normal todo esto está afectando los medicamentos mal autotóxicos las infecciones mal cuidadas una gripa mal cuidada nos puede estar generando pérdida auditiva así tengamos 10 años en Audiotech tenemos a muchos niños y por eso recomendamos la audiometría a muchos pequeñitos para que puedan pues descartar cualquier problema auditivo a tiempo nada Zola me repite Zipanema por favor cuál es la promoción el crédito de Audiotech que hay que remarcarlo exacto si son para las primeras 10 personas que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en pantalla 10 personas de aquí de Villahermosa bueno pues que que se comuniquen para tener su examen totalmente gratuito recuerden que solamente tarda 10 minutos tenemos meses sin intereses y hasta 24 meses para utilizar el crédito bueno 6, 12 y 24 meses este crédito se solicita directamente en Audiotech recuerden que hay facilidades de pago con las tarjetas de crédito también en caso de que no tengas tarjeta de crédito pues solicita este crédito Audiotech directamente en sucursal no vendemos amplificadores chinos y tampoco bueno pues somos una empresa que juegue con la salud de la gente realmente estamos preocupados para que recuperen su audición y bueno pues lo pueden hacer de esta manera sumamente sencilla recuerden solo son 10 personas Ipanema Guzmán representante de Audiotech te agradezco mucho que has platicado con nosotros muchas gracias un placer vámonos a la pausa rápidamente y volvemos con más bienvenidos a la torre médica catedral donde le brindamos más que salud contamos con especialidades como oftalmología traumatología y ortopedia fisioterapia para adultos fisioterapia para niños y estimulación temprana en bebés de 0 a 2 años ginecología nutrición pediatría enfermería y además con la cadena de ópticas más importantes de Villahermosa visión 2000 torre médica catedral donde encontrarás lo mejor para tu salud pasa que bueno que llegaste tú eres mi mejor decisión eres la onda por eso me gustas contigo si la hago las familias enteras la han tenido siempre en su vida por eso agua al cristal es confianza en cada gota estamos listos para regreso a clases solamente este mes de julio y agosto paquete escolar 890 pesos valoración médica certificado médico biometría hemática cultivo paríngio copro parásitos cópico tres muestras examen general de orina reacciones febriles informe sus citas al 315-3575 o mándanos un whatsapp al 99-33-43-26-50 personal certificado en tomas de muestras sanguíneas servicio de urgencias y cargo extra servicio 24 horas responsable sanitario química farmacobióloga ana karen nerodio egresada de la universidad autónoma de guadalajara cédula profesional 94044-478 por la calidad de la salud visítenos en la avenida César Sandino número 639 colonia 1 de mayo en Villahermosa Tabasco seracón ayúdalos a volar más alto sea el ángel de un niño con cáncer apoya donando suplemento nutricional infantil te invitamos a donar pediashur líquido entrega tus aportaciones de pediashur del 15 al 31 de julio se reciben en las oficinas delitos en Plaza Catedral sobre Paseo Tabasco Fundación Los Ángeles del Mago Chontal informes al 9931 603110 Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y ahora vamos con otras cosas seguramente lo pudo haber notado porque vaya que hemos generado una dependencia impresionante de internet o dígame si estoy mintiendo fallas en el servicio de internet infinitum se debieron a un corte de fibra óptica por trabajos de quema de pastizales esto lo informó la empresa teléfonos de México en un comunicado Telmex dijo que la falla se debe a un corte en la fibra óptica según el mapa de la página Don't Detector los reportes de los usuarios se concentran en la ciudad de México Guadalajara Puebla Monterrey Zapopan Mérida Querétaro Tijuana Culiacán Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa aunque no se descartó que la mayoría del país haya sido afectado de la misma forma también el servicio de telefonía móvil Telcel presentó problemas debido al mismo detalle con teléfonos de México ambas pertenecientes al empresario mexicano Carlos Lima y vaya que mucha gente andaba histérica el día de hoy porque definitivamente en muchas ciudades no arrancaba el internet inclusive había momentos que aquí en Tabasco se llegó a suscitar que se detenían o que no avanzaban algunas redes sociales pero pues no pasó a mayores pero es una realidad la dependencia que tenemos en la actualidad de internet arranca de importantes obras y buenas noticias es lo que anuncian para el municipio de Jonuta el gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández durante su gira por Jonuta el gobernador Adán Augusto López Hernández dio el banderazo de arranque a la pavimentación de la última etapa de la carretera Jonuta a Zapatero y de los pájaros a la frutilla importantes vías de comunicación en ese municipio asimismo anunció que Jonuta será el santuario del manatí ya que ahí se está realizando un proyecto ecoturístico de protección y conservación a esta especie en Río Chico donde habitan cientos de ejemplares el primer mandatario aseguró que próximamente se realizarán otras obras importantes para este municipio como la reparación de la carretera Jonuta Frontera y reconoció el trabajo del presidente municipal Tito Filigrana de quien dijo siempre está dispuesto a trabajar en equipo hoy venimos no nada más de alguna manera a revisar que ya iniciaron los trabajos de esta carretera los primeros 5 kilómetros a los pájaros sino vamos también a supervisar el inicio de los trabajos son 13 kilómetros del tramo Zapatero-Jonuta la parte que hace falta pues vamos a tratar de que el año próximo iniciemos con la rehabilitación de la carretera que va a frontera que ya me la comentaba el presidente municipal y también de la carretera de Montegrande que está prácticamente hecha a pedazos vamos a invertirle y ese compromiso lo hice ya con el presidente municipal pues nosotros pensamos hacer una especie de santuario de Manatía para que ese santuario de Manatía esté aquí en Jonuta y se convierta pues en un atractivo y algo que a los habitantes de la zona si nos organizamos en pequeñas cooperativas hasta para vender comida para atender a los que vengan a conocer el lugar pues es una derrama importante de dinero que les va a permitir a ustedes pues tener mejores condiciones de vida no le vamos a regatear nada a Jonuta y ratifico que el presidente municipal tiene no nada más nuestra mano amiga sino tiene nuestro compromiso de apoyar si le va bien al presidente municipal le va bien al gobernador le va bien al presidente de la república por su parte Tito Filigrana agradeció al gobernador de Tabasco todo su apoyo para Jonuta el cual ha demostrado desde el inicio dijo que el trabajo en equipo es lo que distingue a la cuarta transformación asimismo pidió apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque está trabajando por el bien de México en Jonuta se le estima se le quiere con todo el apoyo que le ha dado a Jonuta y con todos los apoyos que vamos a tener yo creo que el año que viene vamos a trabajar todavía mucho mejor y yo así entiendo la cuarta transformación así la entiendo para el que no la entienda todos los mexicanos todos los mexicanos estamos con el presidente de la república los tabasqueños con el señor gobernador y obvio los jonustecos con su presidente municipal así así es como lo quiere el presidente de la república así va a ser por eso todos los programas federales se están metiendo en el corazón aquí en Jonuta para que el trabajo del presidente que no es fácil cambiar este país a como estaba pero si todos le ponemos un granito de arena tanto al presidente al gobernador y al presidente municipal también Jonuta va a salir adelante muchas gracias amigos bienvenido gobernador por su parte habitantes de las comunidades beneficiadas agradecieron a ambos mandatarios por estas obras antes esta carretera era camino camino donde pasaban transportaban por medio de caballo rara la vez que pasaba un vehículo porque como no estaba era un camino estaba inmontado y nos llevamos hasta cuatro o cinco horas para llegar o por medio de lancha el presidente de Jonuta ha trabajado muy bien con nosotros gracias a Dios Tito Filigrana Castro es nuestro presidente y a través él dijo que iba a gestionar esto y gracias a Dios si cumplió con lo que nos dijo el transporte para sacar a un enfermo era un riesgo y hoy pues estamos viendo que es más rápido se mueve el mundo más rápido era un era un caos grandísimo para ir a la escuela a los muchachos y todo eso eso los perjudicaba bastante es un hecho pues lo que se está viendo ya es una realidad y hoy que viene el gobernador pues ya confirma que todo es una verdad o sea Tito Filigrana ha trabajado bien mi respeto para él conjunto con las autoridades de allá arriba que todo debe de marchar bien de allá arriba hasta acá abajo yo lo veo bien pues bueno nos benefician que vamos a poder salir a comprar a Jonuta más rápido ir a Villahermosa y este y nuestros familiares nos vendrán a visitar porque ya está en buenas condiciones y los turistas también van a venir a visitar con gusto porque ya no va a haber estropeo pues más para como estaba la terracería antes Tito Filigrana nos ha enseñado para que estemos unidos trabajemos en un solo equipo él no ve distinción de partido o sea él que trabajemos en conjunto él está demostrando de que trabaja con el presidente el gobernador y con el pueblo aquí para que estemos unidos Mati López Jiménez Noti 9 El doctor José Antonio García Gómez le espera en Oftalmica Láser con equipos de última tecnología para el bienestar de sus ojos calidad y experiencia hacen la diferencia el doctor José Antonio García Gómez le espera el 27 de febrero frente al parque La Ceiba o pide su cita al teléfono 315-5251 Oftalmica Láser con el doctor José Antonio García Gómez El alcalde de Jalpa de Méndez Jesús Selván García dio inicio formal a los trabajos de conservación de caminos rurales y alimentadores del entronque del poblado Boquiapa del kilómetro 0 al kilómetro 3 más 480 acompañado de regidores y funcionarios municipales el alcalde afirmó que esta obra de recarpeteo se realiza con la aportación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal que por primera vez realiza inversiones en una comunidad del municipio manifestó que con el gobierno del estado se logró recientemente un paquete de obras para Jalpa de Méndez y cuya inversión es de 30 millones de pesos y de los cuales 22 millones fueron aportados por el gobierno estatal y 8 millones de pesos serán aportados por el municipio la totalidad de estos recursos se aplicarán en obras Ceracom se preocupa por tu salud y te recomienda que prestes atención a la siguiente información mi nombre es Wilfrido Ramos Ala Solís soy médico nuclear trabajo aquí en el centro de estudios radiológicos Ceracom desde hace 19 años prácticamente soy el único especialista en medicina nuclear en todo el estado atendemos pacientes de Veracruz Chiapas parte de Campeche y todo el estado de Tabasco se hacen tomas de imágenes de todo el cuerpo de parte del cuerpo dependiendo de lo que nos pida el médico mientras los rayos X estudian la morfología o anatomía del cuerpo humano yo en particular estudio la fisiología de los órganos del cuerpo o sea la función cómo funcionan te hago un amagrama de tiroides amagrama de corazón amagrama de huesos amagrama de hígado de riñón la mayoría de la mayoría de los órganos del cuerpo laboramos las 24 horas del día los 365 días del año aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito informes y cita al 315-3575 vamos a la pausa volvemos rápidamente con más información para usted recuerde que a través de la línea whatsapp 9932-679822 usted puede estar conectado con nosotros cualquier servicio social alguna denuncia alguna opinión para nosotros es muy importante que usted participe con nosotros aquí en Noti 9 volvemos Centro Médico Viso Láser Unidos por tu salud pregunta por la doctora Adriana Muñez odontología integral ortodoncia coronas blanqueamiento con láser prótesis profilaxis selladores de fosetas y fisuras en niños una sonrisa es importante para tu imagen y tu salud Centro Médico Viso Láser por tu salud Plaza de la Tecnología tiene la mayor variedad en telefonía y accesorios al mejor precio encuentra el equipo o complemento que necesitas no busques más aquí encuentras todo en un mismo lugar Juárez junto a Telmex Centro Plaza de la Tecnología siempre encuentras y ahorras también compra en plazadelatecnología.com Centro tiene talento por ello nos sentimos orgullosos de premiarlo una vez realizado todo un riguroso proceso de selección y preparación hoy los niños de 10 en Centro están listos para vivir una gran experiencia disfrutarán de un maravilloso viaje a la Ciudad de México y recibirán una beca de apoyo durante 10 meses del calendario escolar si continúan con su excelencia académica felicidades y buen viaje Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad El Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita al Festival Familiar 2019 que se lleva a cabo todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el Parque Central disfruta del cine móvil los juegos inflables el tiendice artesanal gastronómico y empresarial así como el toro mecánico y las mesas de futbolito una convivencia todos los sábados por el bienestar de la familia el Honorable Ayuntamiento de Jalpa de Méndez invita Asiste a nuestra segunda charla Yo decido cuidar mi glucosa este sábado 27 de julio a las 12 del día en nuestras instalaciones con el Dr. Federico Quintana de la Rosa autor del sistema de rehabilitación temprana posquirúrgica y reconfiguración muscular ortopédica y deportiva reserva tu lugar al 351-3287-88 ven y aprende que puedes reconfigurar tus músculos y evita complicaciones canal 13.1 104.5 FM la tropical caliente tu música productos generales de bienestar y body clasillín te invitan vea su programa problemas y soluciones todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes por canal 13.1 mire vamos rápidamente con algunas llamadas telefónicas Olga María Castellanos Ríos hace un llamado a los hermanos Gustavo Alonso y Miguel Alberto Reyes Vázquez que le avisen a su mamá la señora Leticia Vázquez Gil que se presente en el domicilio de Anacleto Canabal Colonia primero de mayo o que se comunique inmediatamente al teléfono 315 39 27 habitantes de la ranchería Lázaro Cárdenas denuncian que hay una persona que está rellenando su terreno con relleno tóxico y ya se están enfermando los niños de la zona le han hablado a las autoridades le han hablado con él pero hace caso omiso por lo que pide a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto que esto no vaya a culminar en una desgracia Miguel Ramírez Acosta del municipio de Cárdenas reporta que desde este miércoles por la noche se quedaron sin luz en Infonavit deportiva pero llamaron a la Comisión Federal de Electricidad quienes les dijeron que si iban solo que le juntaran para el refresco por lo mismo ni siquiera han acudido Rosa Pérez González de Gaviota Surca y arqueólogos hacen llamado a la Comisión Federal de Electricidad ya que llevan dos días sin luz ya han llamado a la Comisión pero hasta el momento no han acudido felicitaciones y saludos para la señora Ana María Rivera Hernández ya que está de cumpleaños de parte de sus hijos y que la quieren mucho pues muchas felicidades ahí están algunas de las llamadas telefónicas que nos hacen a través de las dos líneas directas 351-3287 351-3288 y una alada sin costo el 01800 714-4323 vamos a más información la mayor violencia que sufren las mujeres es desde el núcleo familiar así lo señaló la directora del Instituto Estatal de las Mujeres ante estos problemas de violencia doméstica que afectan tanto a mujeres adultas como a niñas y el cual incrementó un 35% en el sexenio pasado la titular del Instituto Estatal de la Mujer Nelly Vargas Pérez reconoció que se está trabajando para enfrentar estas cifras las cuales aún no han bajado la titular del Instituto Estatal de las Mujeres expresó que eso se disparó muy probable debido a la frustración de la prequera situación económica y en la cual los niños fueron objetos de este desahogo y malestar social creció y yo es un trabajo que estamos enfrentando precisamente yo lo lo fundamento en que la crisis económica por la que pasaron muchas familias que muchas madres y padres se quedaron desempleados la irritabilidad la frustración todo lo que implica no tener para llevar un plato de comida a la familia pues quienes responden reciben reciben las primeras frustraciones y coraje y enojo que son los niños por parte de los padres entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte pero la misión importante de nosotros es trabajar con niñas y mujeres en todo el estado de Tabasco Buscará seguir trabajando con los protocolos de previsión a la violencia contra las mujeres señaló la titular del Instituto Estatal Nelly Vargas Pérez Más que incrementar el presupuesto que eso sería loable para nosotros un paripaso con el gobierno federal sería importante que nosotros siguiéramos trabajando en el cuidado de los protocolos para atención a las mujeres y es precisamente lo que estamos trabajando Han avanzado los trabajos de dirección de atención a las mujeres en los municipios fue lo que señaló Nelly Vargas Pérez directora del Instituto Estatal de las Mujeres y es que informó que se están capacitando a las directoras de atención de las dependencias municipales así como a los delegados quienes son la primera instancia en la cual pudiera recurrir una mujer violentada en su comunidad Nelly Vargas Pérez señaló que estos trabajos de capacitación a delegados estarán en paralelo a la capacitación de los policías municipales para que así también la policía de género se amplíe y estén debidamente capacitadas desde las direcciones de atención a las mujeres ahorita estamos detonando todos los días las unidades móviles y las unidades fijas que se hacen acompañar por una psicóloga por una abogada y por una trabajadora social que van a complementar precisamente los trabajos que ya están sembrados de las direcciones de atención a las mujeres en los municipios vamos a iniciar con la capacitación con los policías municipales y el acuerdo que hice con el señor secretario de seguridad pública es que la policía de género vaya ampliándose más en todos los municipios pero debidamente capacitadas ¿por qué a los delegados municipales? porque los delegados municipales son la semilla de responsabilidad social y operativa de los alcaldes y si una mujer que ha sido constantemente violentada tiene la mano la aplicación el teléfono del delegado municipal o de la delegada municipal es más pronta la ayuda es decir por eso los estamos sensibilizando y capacitando porque así podemos salvar más mujeres y menos mujeres violentadas también el vicefiscal de derechos humanos y atención integral a víctimas de la fiscalía general del estado silvestre álvarez ramón señaló que alrededor del 40% de las carpetas de investigación de violencia contra la mujer han logrado judicializarse esto en lo que va del año el funcionario estatal indicó que mensualmente reciben hasta mil denuncias de la fiscalía general del estado principalmente por violencia doméstica a punto que no todas las carpetas de investigación se concluyen dado que en algunos casos no le dan seguimiento y en otros más la víctima logra un acuerdo con el agresor comentó que gracias a que se ha hecho mayor la sensibilización a las mujeres han tomado mayor conciencia de la necesidad de poder presentar las demandas cuando sufren algún tipo de violencia bueno son muchísimos casos la fiscalía especializada sobre todo en materia de violencia de género inicia alrededor de mil carpetas mensuales de las cuales cuántas se llegan a concluir o cuántas se concluyen se concluyen ahí alrededor de judicializaciones llevamos más de mil en lo que va de este semestre es decir es solo el 10% de las presentadas las que pueden ya llegar a judicializar no se judicializan más entre el 40 y el 50% sin embargo bueno es un asunto que por disposición de la ley no permite la mediación ni la conciliación porque pues a veces las víctimas no se interesan otras se reconcilian con sus parejas normalmente son violentadas por su pareja se reconcilian pierden el interés entonces eso provoca que no se le dé seguimiento a la carpeta se activa el protocolo ALBA a favor de Angélica Yajaira Rabelo Bautista quien está apareciendo en este momento en pantalla bueno pues Angélica Yajaira Rabelo Bautista desde el pasado 11 de julio de 2019 se desconoce su paradero de Angélica Yajaira Rabelo Bautista quien se encontraba en compañía de sus dos menores hijas Jade Guadalupe y Jessica Valeria ambas de apellido Barroso Rabelo de 6 y 4 años quien tiene una medida que tiene una media filiación de 1 con 10 metros peso de 30 kilogramos con cabello negro y puntas onduladas como señas particulares pues no hay ninguna cabello negro como le mencioné te es morena 1.65 de estatura nacionalidad mexicana pues ahí está entonces el llamado por parte de la cédula de persona desaparecida protocolo ALBA por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco para que usted lo vaya tomando en cuenta y pueda apoyar como ciudadano también se activa el protocolo ALBA a favor de Araceli Cristel Jerónimo García el pasado jueves 11 del mes de julio del 2019 Araceli Cristel Jerónimo García se comunicó vía teléfono celular con sus familiares y desde ese momento se desconoce de su paradero se considera que la integridad de la joven se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito la Fiscalía General del Estado de Tabasco deja el número a su disposición 313-6550 extensión 4210 4074 y 4071 direcciones de correos electrónicos usted los está viendo en pantalla su estatura aproximadamente es de unos 70 24 años de edad la última vez que se le vio vestía color vino sandalias color azul marino y bolsa de mano con cuadros de color azul marino si ella nos está viendo si usted puede aportar información con mucho gusto pues es aceptada en torre médica catedral te dan más que salud lo mejor de lo mejor en oftalmología medicina general ginecología fisioterapia psicología y mucho más visión 2000 nueva sucursal en la mejor avenida paseo tabasco entre francisco javier mini 27 de febrero encontrará el ente más grande de villahermosa examen de la vista gratis vaya y conozcalos usted decide cómo ver la vida visión 2000 una óptica diferente consultorios disponibles interesados comunicarse a los números 312-0528 y 9931-0124-08 o 9935-9023-11 vamos a la pausa no se vaya nosotros volvemos rápidamente con más información aquí en Notinueve recuerde que la línea whatsapp agreguele a su teléfono celular 9932-679822 agreguele con el nombre de Notinueve es importante que usted escriba su nombre completo y dirección para que nosotros podamos dar lectura a su mensaje vamos a la pausa y volvemos este auxiliar diagnóstico nos ayuda para determinar el estado el estado de daño de la retina y determinar cuáles son los mejores tratamientos para llevar a cabo además nos ayuda también con el seguimiento otras enfermedades de importancia son las alteraciones de la interfase vitreomacular como el agujero macular la membrana epirretiniana este equipo realmente es lo último en tecnología el inicio de la transformación del país está marcado por el arranque de la construcción de la refinería de dos bocas ya está disponible la edición de la revista nacional energía y ecología punto mx en versión impresa y digital con todos los detalles patrocinada por Casoil Sanisur Diabás y Arenal la chonita estamos en redes sociales como en el yeco un producto de grupo gremol canal trece somos el canal de televisión más importante de la región nuestra barra de programas es para toda la familia bueno programa de revista novelas películas programa de retos deportivos programa de videos musicales night show y nuestros noticieros con más de treinta y ocho años al aire hola los saludos soy miguel ángel vargas alejandro soy marlene escandor soy elisa rodríguez soy erica mayo saludos soy gilaur gallegos en televisión abierta somos canal trece punto uno en televisión de paga en easy nos encuentras en el canal setecientos nueve y canal cero nueve en redes sociales somos notinueve tabasco y revista de hoy síguenos todo el día en la web en nuestro portal triple w punto canal nueve tabasco punto com canal trece tu canal tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas jose antonio hipólito espinoza mora la villazo nace en puebla el trece de agosto de mil novecientos diez caracterizado como un vago de pantalones bombachos saco de mangas largas sombrero de tres picos y con sus célebres frases pura vida ahí no más nunca me hagas eso el tiempo ha terminado no que me hables al tiro vamos tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas tenemos otras llamadas brigida hernández de tamultépide a quienes están a cargo de los cárcamos que estén muy pendientes ya que al parecer va a llover y luego se inundan y no los echan a andar roberto franco comenta que tomó un taxi de los amarillos su esposa él y una niña de cuatro años y el taxi le dijo que eran treinta y cinco pesos la tarifa ya que eran tres personas y cuando son cuatro personas son cuarenta y cinco pesos pregunta si esto es cierto hijo es que que le puedo decir ya necesitaremos platicarle o platicarlo porque una cosa es los sectores y otra cosa es el número de pasajes si van al mismo destino porque aquí lo están cobrando como colectivo pero el problema es que la gente quiere saber por el número de ocupantes porque si vas a pagar cuarenta y cinco pesos por tres personas pues mejor pides un radio taxi ¿no? y te sale hasta más barato y vas inclimado y llega a buscarte y te llega a dejar a tu destino entonces creo que ahí viene el lado ilógico y en dado caso si a usted le va a ocurrir esto mejor háblele un radio taxi y olvídese de los amarillos ¿sabe qué? pues somos tres me vas a jugar cuarenta y cinco pesos cuarenta pesos no pues háblale mejor y así poco a poco júntense entre cuatro personas y vayan eliminando a los amarillos hasta que aprendan a los amarillos a que se cobran solamente por la ruta no por el número de pasajeros estos salieron más choquitos que bonitos por no decir otra cosa oigan este pues vamos con lo siguiente soy la señora Marisol Reyes quiero saber si está autorizado que le aumenten el pasaje a los pochis de Lomitas Nacajuca ya que cobraban seis pesos y ahora cobran siete pesos llamado a la Secretaría de Movilidad de hecho aquí le presento a usted comuníquese por favor a la Secretaría de Movilidad exponga su tema 01-800-216-7005 repito 01-800-216-7005 pero denuncie por favor denuncie para que se le dé seguimiento a todo esto hola Miguel Ángel anónimo para decirle que en Gaviota Sur no tenemos luz llegaron los de la Comisión Federal de Electricidad y ahí casa que si tienen a ver a ver lo que le logro entender es que estaban saltándose las casas que pasa Miguel Ángel quisiera yo saber con los de la Comisión porque bueno lo que le logro entender es que no tienen luz en la Colonia Gaviota Sur en la calle Arqueólogos llamada la Comisión Federal de Electricidad Miguel Ángel soy Luciano Gómez Paz del Fraccionamiento Bosques de Salud y en Acajuca Tabasco una persona discapacitada para pedirle a cualquier presidente municipal o diputado o diputada o a la misma ciudadanía que me ayuden con una silla de ruedas porque la que tenía ya se me rompió yo no tengo para salir a buscar mi bienestar de mi familia soy discapacitado el número es 914-135-2836 voy a repetir 914-135-2836 si alguien quisiera donarle una silla de ruedas lo aceptaría con mucho gusto dice por cualquier cosa este es mi número de celular el que me ayude Dios lo va a bendecir muchas gracias Miguel Ángel mi nombre es Mario de la Cruz Aguilar mi domicilio Fraccionamiento Bosques de Salud y en Acajuca para comentarle que salió una nota en un periódico que dice que golpea extorsión de tránsito al autotransporte de carga les piden de 2000 a 4000 pesos la mochada según el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Leonel Alvarezid declara que por Villahermosa pasan diarios 500 trailers y de esos 100 son extorsionados a los cuales despiden de 2000 a 4000 pesos por infracciones que no cometen sino que las inventan llevándose de 200 a 400 mil pesos diario dinero que no entran a las arcas de finanzas no es posible que los señores agentes de tránsito hagan esto ya que las patrullas donde trabajan son pagadas por nosotros que pagamos por nuestros impuestos y ellas las están utilizando para extorsionar al pueblo un llamado al gobernador Adán Augusto López Hernández para que intervenga y termine con estas corruptelas de la dirección de tránsito porque muchísima gente sigue creyendo en la cuarta transformación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que venga lo mejor para Tabasco pero sin corrupción y muchacha mire esto este tema desde los trailers por eso si me ha tocado ver yo lo he visto que en periférico hay algunas unidades pesadas a ciertas horas y hay una unidad de tránsito ignoro totalmente si hayan cometido o no alguna anomalía o alguna infracción pero también está la ruta alterna que no precisamente tienes que pasar por la ciudad de Villahermosa claro que aquí tienes que pagar un costo porque es el libramiento y aquí no tiene injerencia la policía estatal de caminos porque es un tramo federal entonces eso trae las opciones que tienen los camiones de carga pero es más fácil evitar pagar 200 pesos creo para pasar por el libramiento y si pasar por la ciudad de Villahermosa ya se debería legislar sobre este tema de la maquinaria pesada un saludo a todos y Dios nos cuida a nivel nacional soy Guillermo de los Santos muchas gracias por tus bendiciones quiero mandar a felicitar a Santiago Martínez que está cumpliendo años gracias a Dios que le permite un año más que cumple 47 años lo felicito a su hija y esposa Elisa y Karina quisiera saber dónde puede adquirir boletos para el entrada y transporte al Yunca si hay que comprarlos con anticipación agradecería mucho atentamente Alejandra Hernández vaya usted ahí sobre el parque museo la venta y luego se pone el autobús que va directo al parque Yunca soy la señora Lucia Guadalupe de Cárdenas hago un llamado a la comisión de luz para que por favor vengan a mi colonia Infonavit Deportiva ya que desde las 10.30 de la noche de ayer no tenemos luz ya lo hemos reportado y de manera que vengan a arreglarlo pero para cobrar son buenísimos Miguel Ángel soy el señor José Inés García de la ranchería de la cruz le pedimos que pase en su programa este comunicado a la contadora Yanis Contreras García presidenta municipal de Nacajuca para que mande la ampliación de agua potable la instalación de alumbrado público para el panteón y la calle que se dirige al panteón de esta ranchería ya que está en completo abandono y es una necesidad para la comunidad y para los transeúntes de la calle el profesor Víctor Chablé del municipio de Huimanguillo felicita al programa por la apertura de comunicación y expresión que se le brinda a la ciudadanía sin censura alguna para que los gobiernos en turno no hagan caso omiso a las inquietudes y demandas de los ciudadanos felicidades Miguel Ángel por su programa muchas gracias y a nombre de todos mis compañeros agradezco mucho el comentario porque todos todos de verdad realizan una gran labor quiero reportar una fuga de agua potable en la calle Guanábana 208 en la colonia Espejo 1 ya se reportó al 315 1515 en Seas desde hace un mes y no han venido a reparar la fuga ya se está sumiendo a la calle agradezco y suplico el apoyo atentamente al señor Leonardo Hernández Miguel Ángel soy Santos Guzmán quiero saber si la Comisión Federal de Electricidad está bloqueando los medidores porque en Gaviota Sur estamos sin luz ¿por qué lo hacen? me llamo José Bartolo a veces las combis están cobrando más lo mismo que el Transbus y tienen un pésimo servicio hay que denunciarlo en Semobi soy Armando de Huimanguillo Tabasco quisiera pedir una ayuda para comprar una caja de pastillas Lepresil porque me cuestan 2200 pesos y la tengo que comprar cada mes espero su respuesta muchas gracias Miguel Ángel si alguien me puede apoyar Miguel Ángel yo vivo en la colonia Revolución Mexicana soy un niño que voy a la escuela y cuando llueve se pone fe a la calle y tenemos que pagar el pochimóvil y no nos quieren hacer el descuento es que a los niños de primaria no todavía no aportan la credencial ¿verdad? normalmente es para preparatoria secundaria y universidad híjole híjole es que aquí si está un poco complicado porque creo que no marca primaria dice por acá Miguel Ángel quiero denunciar y pedir la renuncia de la delegada María Raquel Hernández Magaya como ciudadano que votamos por ella pedimos su renuncia ya que es una persona que en vez de dedicarse a ver por el pueblo solo se está dedicando a perjudicar a las personas que dedican a buscarse a ganarse la vida como algunos compañeros que están en el parque vendiendo sus productos establecidos con la autorización del ayuntamiento en vez de dedicarse a ser limpia como ella dice a los clandestinos que hay en la ranchería Buenavista primera sección de Tamultés de las Sabanas también la deportiva Domingo con Domingo lo disfraza como juego deportivo cuando se vende cerveza ella tiene conocimiento es prepotente y abusa de la autoridad el pasado lunes 22 de julio hizo una reunión en el parque aproximadamente a las 6 de la tarde por haber hablado el ciudadano Juan de Cruz de las atrocidades que viene haciendo esta delegada delante de la gente empujó y le dio una cachetada al ciudadano Juan por eso le solicitamos ya su renuncia no pues si es que no puede agredir porque ella disculpe usted al ser delegada llamada al ayuntamiento de centro para que tome cartas en el asunto porque aquí hay una agresión de una delegada a un ciudadano y aquí si hay ya un delito porque ella prácticamente pues pertenece al ayuntamiento de centro por lo tanto solicitan dice que la renuncia porque todavía está prueba 90 días atentamente José Hernández García le agradezco y gracias Miguel Ángel no al contrario gracias por reportarlo nadie tiene por qué agredir a nadie delegada y agrediendo a una persona por favor hay que ir siempre con el ejemplo y demostrarlo hacerlo pregonar con ello Miguel Ángel solo para preguntarle al gobernador Adán Augusto López Hernández y cuándo va a pagar el empleo temporal en la ranchería Chilapa Centla ya que cuando vino a dar el empleo dijo que nos darían el primer pago a los 15 días y a los siguientes la otra parte lo cual estamos esperando porque ya tiene tres meses esperando que nos diga si nos van a pagar o no ya no lo volvemos a molestar Miguel Ángel te mando un cordial saludo soy el señor Rosario Pereira Alvarado le hago un atento llamado a las autoridades competentes del transporte público para que tomen cartas en el asunto las combis de la ruta Villahermosa las Mercedes se están cobrando 17 pesos y en la lista oficial que está en transporte dice que es de 15 pesos ¿por qué permiten que los choferes pongan su propia tarifa? esto es un robo y lo que están cometiendo la ciudadanía comuníquese por favor a la Secretaría de Movilidad también usted denúncielo a Transbus ya también por ahí Rubén Salomé Cárdenas lo ha mencionado el líder de Transbus hay que denunciar para que empiecen las sanciones y si no comuníquese al 01800216 7005 en CEMOVI es el que está apareciendo en este momento en pantalla hola que hola se les hace una invitación a las iglesias cristianas cercanas a Nacajuca para una campaña evangelística este viernes 26 y sábado 27 de julio a las 6 de la tarde en la cancha techada de Bolivola Unidad Deportiva invita la iglesia roca de salvación vamos a la pausa y volvemos centro tiene talento por ello nos sentimos orgullosos de premiarlo una vez realizado todo un riguroso proceso de selección y preparación hoy los niños de 10 en centro están listos para vivir una gran experiencia disfrutarán de un maravilloso viaje a la ciudad de México y recibirán una beca de apoyo durante 10 meses del calendario escolar si continúan con su excelencia académica felicidades y buen viaje ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad ayúdalos a volar más alto sea el ángel de un niño con cáncer apoya donando suplemento nutricional infantil te invitamos a donar pediashur líquido entrega tus aportaciones de pediashur del 15 al 31 de julio se reciben en las oficinas delitos en Plaza Catedral sobre Paseo Tabasco Fundación Los Ángeles del Mago Chontal informes al 9931 603110 México es una belleza en estas vacaciones planea tu ruta recuerda que las autopistas y carreteras son seguras y manejas con precaución garantiza tu viaje de ida y vuelta Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México En México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México Vente a Morena La Esperanza de México Juntos haremos historia Las fechas más importantes recordadas Un puntual pronóstico del tiempo Una interpretación atinada a tu vida astral Revista de hoy Lunes a viernes 11 de la mañana Vamos rápidamente Hay alerta Amber y se activa en este momento a favor de Lindsay Natasha Zapata León El pasado 22 de julio de este 2019 la menor Lindsay Natasha Zapata León salió del domicilio donde se encontraba Desde entonces se desconoce su paradero por lo cual su integridad física puede estar en riesgo Cualquier información a favor de reportarla al teléfono y correo electrónico que se proporcionan Dejan el número de la Fiscalía General del Estado el 313-6550 Así como también alerta Amber se activa a favor de Jennifer Contreras Reyes El pasado martes 2 de este mes de julio del año 2019 eso de las 7 horas de la mañana la menor Jennifer Contreras Reyes salió de su domicilio con destino a su centro escolar el cual no llegó desde ese momento se desconoce de su paradero y se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito 313-6550 extensión 4210 y 4074 Vamos a continuar con los mensajes a través de la vía Whatsapp dicen por acá lo siguiente Miguel Ángel para pedir un favor que quede bajo anonimato mi denuncia donde solicito de la manera más atenta al gobierno del estado para cuando estará la Guardia Nacional en el fraccionamiento de la selva y sus alrededores ya que carecemos de la seguridad que el ciudadano necesita ya que dicha colonia no hay vigilancia policíaca y si la hay no actúan aquí manda la delincuencia muchas gracias Miguel Ángel pues este es el mensaje anónimo nosotros nos vamos muchas gracias por su atención quédense en la programación de Canal 13.1 Villahermosa soy Miguel Ángel Vargas a nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa agradecemos su atención y recuerde que no le cuenten usted ya sabe la noticia Centro Médico Viso Láser Unidos por tu Salud Agua Cristal Confianza en cada gota Seracón La imagen de su salud Ópticas Visión 2000 Yo decido cómo ver la vida Presentaron La imagen de su salud La imagen de su salud Nada dignifica más que el trabajo Un trabajo que te da seguridad social Que garantiza tus derechos Que otorga atención médica Que garantiza la igualdad de género Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México En las mañanas tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado con Noti 9 a las 7.30 A las 9 vive una mañana de novela 10 de la mañana vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema Y a las 11 en punto diviértete con las mejores notas reportajes y ocurrencias con Revista de Hoy En las mañanas tu tele se disfruta más y se enojó detrás de mi ventana Ay, ay, ay Ay, las estrellas almas de perra A veces salgo en la tele y si ando haciendo el oso te lo dejo a vos Yo me da cosa que